En conferencia de prensa, Arturo Peña del Mazo, presidente de la Fundación Isidro Favela y tío de Enrique Peña Nieto, calificó el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Yotzinapa Guerrero como un mero pretexto para que los grupos que no pudieron acceder al poder protesten contra el gobierno federal. Comentó que la revolución dejó un millón de muertos y nadie dijo nada. Actualmente se ha querido hacer un escándalo de un pretexto. Era un pretexto mínimo porque ha habido ocasiones en que ha habido muertos pero en exceso. La revolución mexicana tuvo un millón de muertos. La cristiada en México tuvo otro millón de muertos. En enfrentamientos que ha habido en el país, ha habido cientos de muertos y no han disparado absolutamente nada. Y ahora se ha tomado un mero pretexto de 43 muchachos que han desaparecido. Comentó que en la política se dan toda clase de intereses, indicando que solamente reconocen dos tipos, los legítimos e intereses ilegítimos. Indicó que las reformas implementadas por Enrique Peña Nieto afectan intereses de grupos políticos que encuentran en cualquier ocasión un pretexto ideal para protestar. Pues de que, miren, la política se dan toda clase de intereses. Nosotros diferenciamos solamente dos. Intereses legítimos e intereses ilegítimos. Entonces el cambio o los cambios que ha hecho nuestro presidente, pues se unifican al país en un sentido. Obviamente que esto afecta algunos intereses fundamentalmente ilegítimos. Que cuando tienen la oportunidad de tener un pretexto, pues todos avientan la piedra y esconden la mano. Aquí lo que se ha hecho en México es un escarnio de interpretaciones. En ese momento, pues se ha tomado un pretexto. Creo que este es el caso que se está manejando en México. Porque además los que se han manifestado son una minoría que si se juntan parecen muchos. Yo quiero recordarles que nuestro presidente fue electo por 19 millones y fracción de votos.